La lógica estructural del ataque al derecho de los pueblos en México como se articula en todos estos distintas denuncias y casos el juez Juan Hernández Urizarreta va a hacer una breve síntesis de este agarrado. Desde décadas atrás, México ha gozado de una imagen positiva en el plano de las relaciones internacionales. Desde su apoyo decidido a los refugiados y refugiadas de la guerra civil española hasta su participación activa en el movimiento de países no alineados las posiciones favorables al desarme mundial el liderazgo ha asumido en la negociación del tratado de Tlatelolco por una zona libre de armas nucleares en América Latina por la rápida ratificación de todo tipo de acuerdos internacionales en materia de protección y derechos humanos. La política exterior se distinguió por mantener una voz propia con mucha frecuencia asociada a las opciones de mayor progreso social. Hoy todavía conserva una parte de esa imagen que pareciera apenas empañada por los frecuentes episodios de violencia que se muestran en los medios de comunicación internacionales normalmente asociada de una manera genérica a la pugna por el mercado entre los diversos actores del narcotráfico y por los datos sobre la pobreza y la corrupción aunque ciertamente su voz en los grandes debates internacionales ha perdido su autonomía. Lo que efectivamente no se percibe en el exterior es la amplitud y la gravedad con que desde hace tanto tiempo el sistema político utiliza un esquema de violencia institucional para imponer políticas económicas que responden al interés de una minoría y que atacan en sus distintos aspectos los derechos y los intereses de grandes sectores de su población. Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México salvo en las instancias de protección de derechos humanos es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas apropiaciones de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano en todos sus niveles el que por acción o por omisión planifica, impulsa y contribuye a mantener este patrón de conducta que el mundo sepa que el gobierno de México es candil en la calle y oscuridad de su casa porque de ello depende porque de ello depende que haya un decidido apoyo para la necesaria transformación en la situación mexicana se observa una llamativa falta de proporción entre la gravedad de estos crímenes de Estado del ataque sistemático a los derechos de los pueblos denunciados a lo largo de los años del trabajo de este tribunal y la imagen que se tiene de dicha situación en instituciones internacionales y regionales en los gobiernos de América Latina y del resto del mundo en los medios de comunicación internacionales e incluso en los movimientos sociales en defensa de los derechos de los pueblos en todo el planeta a diferencia de otras situaciones de importancia similar el caso mexicano no forma parte de la agenda prioritaria de ninguna institución internacional y tanto los gobiernos de distintos signos como las propias organizaciones sociales y organismos de derechos humanos no asignan a la situación mexicana una prioridad significativa en ninguna de sus campañas o denuncias sin embargo el conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres foros, preaudiencias y audiencias temáticas del capítulo de México en la revisión de miles de documentos en la presentación de miles de testimonios surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales en lo que fuera caracterizado por las fiscalías de esta causa como un proceso de desvío de poder se ha caracterizado este desvío de poder como una transformación del aparato estatal que a la vez que refuerza terceriza y actualiza y actualiza una tremenda capacidad comitiva abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población utilizando el poder público para la consecución de intereses particulares violando en dicho proceso todas y cada una de las conquistas históricas de los pueblos en su larga lucha a su vez este desvío de poder se realiza en todos los planos del funcionamiento estatal político legislativo judicial incluso económico en tanto expropiación del aparato público que desforjado de las características que intentan justificar su legitimidad queda vaciado su función prioritaria pasa a ser a partir de este desvío de poder la de organizador y o ejecutor de los despojos y expropiaciones de la transformación y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de las masacres exterminios represiones y numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre de lazos sociales en México si bien este proceso en distintos orados es común a numerosos estados modernos en un contexto neoliberal en un contexto neoliberal el caso de México destaca sin duda alguna por el nivel que alcanza este desvío de poder que no tiene otro antecedente histórico en el grado de vaciamiento de las funciones representativas o sociales del Estado correlativa con una simulación de la continuidad de su funcionamiento a diferencia de los resímenes dictatoriales es ello entre otros elementos lo que ha llevado a la invisibilización de la gravedad de los hechos ocurridos en México infinidad de movimientos sociales mexicanos han sido quienes han cargado sobre sus espaldas no solo los numerosos sufrimientos descritos en las actuaciones del tribunal sino la difícil tarea de desvelar el manto de silencio y olvido que rodea la presente situación de documentar clasificar analizar y también comprender la vastedad complejidad y gravedad de los crímenes de Estado desarrollados en México en el periodo 1982-2014 así como su genealogía en masacres y procesos represivos previos como los de 1968 o 1971 esta tarea titánica desarrollada muchas veces en soledad enfrentando el silencio y la indiferencia de las instituciones internacionales de la mayoría de los gobiernos de la gran mayoría de medios de comunicación internacionales y nacionales e incluso de la mayoría de las organizaciones sociales de otros países se transformó sin embargo en un espacio enriquecedor en su capacidad de articulación de movimientos sociales vale citar como ejemplo de ello la frase de cabecera del capítulo México del tribunal permanente de los pueblos andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos el tribunal constituyó un espacio de encuentro de diálogo de enriquecimiento mutuo y de construcción de un acervo de información y documentación en órgano así como la posibilidad de intentar comprender el carácter estructural de la destrucción sistemática y organizada del derecho de los pueblos de México el proceso de transformación estructural de la sociedad mexicana ha articulado las prácticas de cuatro tipos de actores empresas transnacionales estados de origen de dichas empresas fundamentalmente los Estados Unidos y Canadá instituciones internacionales como la OMC el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la OMPI entre otras que actúan como representante de las empresas transnacionales por último el propio Estado Mexicano a través del desvío de su poder para ser utilizado como garante y protector de los intereses de las empresas transnacionales de los Estados de origen de las mismas o de los grupos criminales nacionales y transnacionales de las mismas de las mismas de las mismas de las mismas Gracias.